Lo que vamos a hacer es un puerto de clase mundial. El Presidente de la República el primero de junio pasado nos dio ocho líneas de acción para que desarrollemos los puertos, pero lo importante es para que alcancemos una meta que es hacer de México un nodo logístico, un centro de cruce, un espacio donde las mercancías de todo el planeta puedan pasar, desarrollarse o incrementarse el valor de estas aquí en el país. Por eso nos pidió también que desarrolláramos cuatro puertos en el mayor nivel posible que son los puertos que tienen más intercambio internacional, que son el puerto de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas, la dupla de Altamira Tampico y el puerto de Veracruz. En este entendido vamos a desarrollar estos cuatro puertos de forma tal que todos estén a la altura en operación y en costos a la altura de los mejores del mundo. Aquí, además de desarrollar un puerto de clase mundial en la Bahía de Vergara, el puerto que está hoy funcionando no se va a cerrar. Se les quitarán algunas partes que se irán a la zona de la Bahía de Vergara. Pero, y esto es muy importante, a la hora de quitarle una parte de la operación al puerto actual le vamos a dar un poco más de espacio, va a dejar de estar saturado. Y eso va a permitir que integremos a la ciudad con el puerto o el puerto con la ciudad, como ustedes lo quieran ver. Creo que estamos haciendo un proyecto que sea solamente de ganar-ganar. El presidente de la República está muy preocupado por parte del medio ambiente. Entonces, nos encargó que recuperáramos lo que hoy se está destruyendo. Entonces, la vamos a rescatar. Va a traer el rescate de esa zona en la parte del mar y también el rescate de una buena parte de la ciudad que hoy está metido el puerto. Una buena parte de la ciudad que les vamos a hacer un corredor turístico, les vamos a hacer espacios para que haya restaurantes. Es decir, vamos a integrar a la ciudad con el puerto. Y como parte buena, en esta primera etapa se van a crear del orden de 10 mil empleos directos, unos 20 o 30 mil indirectos, pero al final se va a crear del orden de 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos. Eso es uno de los mejores puntos para la sociedad de Veracruz.